Hola, ¿cómo están? Hoy les vengo a platicar acerca de por qué los milenials no nos queremos casar, no queremos tener hijos. Obviamente no todos, hay unos que ya están casados, hay unos que ya tienen chamacos, pero la gran mayoría tenemos una mentalidad un poquito diferente. Una de las razones es porque nuestros papás se divorciaron mucho, había matrimonios muy fallidos, muchas separaciones y esto a nosotros nos hizo decir como, híjole, como que el amor no está tan bonito, como que el amor no es para siempre, como que el matrimonio por la iglesia no funciona. Esa es una de las razones. No se murió el amor, muy al contrario sigue avivando el... También nos gusta irnos a vivir con nuestra pareja antes de casarnos, antes de formalizar, porque claramente queremos ver si funcionamos, queremos ver si aguantamos sus manías, no es lo mismo ver a alguien de novios de repente, que verlos todos los días, todo el tiempo en tu casa, tirando sus calzones abajo de la cama, entonces yo creo que es bueno que nos vayamos a vivir con ellos. Por otra parte, nuestra generación cada vez cree menos en la iglesia, obviamente, no creemos tanto en Dios como las generaciones de arriba, ya no creemos en los matrimonios en la iglesia y por eso nos vamos a vivir juntos antes, porque antes obviamente esto era pecado y antes ustedes no podían hacer cochinadas antes de casarse, entonces también por eso se casaban tan jóvenes, pero nosotros sí, y también creo que es bueno porque conoces a la persona, te das cuenta si quieres o no quieres. Por otra parte, somos una generación muy egoísta, vemos por nuestra carrera, por nuestras cosas, primero vamos nosotros, después nosotros y si sobra algo nosotros, somos como muy apasionados por nuestra carrera y curiosamente somos la generación que más estudios tiene, pero también la peor pagada, entonces no tenemos tanto dinero como para una boda o como para iniciar un matrimonio, una familia, y hablando de familias, no es que nos caigan mal los niños chiquitos, no es que no nos caigan bien, si nos caigan bien, pero lo que pasa es que somos egoístas, como ya dije, las mujeres estamos viendo por nosotras mismas, antes la mujer se quedaba en casa, se quedaba a cuidar al bebé, se cuidaba a quedar en la casa, y ya no, las mujeres ya tenemos sueños, ya tenemos metas y ya estamos yendo por esto, ya estamos pensando en esto, en nuestro futuro, lo que yo creo que está súper, súper bien, entonces decimos, ok, ¿para qué tenemos hijos si no voy a tener tiempo? ¿Para qué tenemos hijos si no tenemos dinero porque no le voy a poder dar la educación que queremos? ¿Para qué tenemos hijos si el mundo se está acabando, se está destruyendo, ya va a haber guerras, hay muchísima contaminación, está temblando todo el tiempo, todo explota. Entonces, tampoco queremos dejarlos en un mundo que la verdad ya está horrible, y estas son algunas de las razones por qué los millennials no nos queremos casar, no queremos tener hijos, pero lo que creo que es muy importante que mencione es que sí creemos en el amor, sí creemos en las relaciones, sí tenemos nuestro corazoncito, entonces pues yo creo que es decisión de cada quien, si están solteros no pasa nada, los millennials nos casamos a partir de los 30, y si no se casan tampoco pasa nada, sigan sus sueños, sean muy felices, y yo les mando un beso muy muy grande, soy María Seca. ¡Suscríbete al canal! ¡Cállón!